Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En una casa o vivienda es importante tener herramientas básicas para poder realizar reparaciones e instalaciones de manera rápida, siempre y cuando no se necesite de un especialista en el tema. Estas herramientas serán de gran ayuda en cualquier momento y te permitirán hacer ajustes por tu propia cuenta sin tener que pagar dinero alguno. En este nuevo TICS queremos contarte cuáles son esas herramientas básicas que debes tener en tu hogar para que puedas arreglar, reparar, ajustar, medir o hasta construir algún objeto de forma fácil, rápida y sencilla. Recuerda tomar las precauciones necesarias para no lesionar. Primero, una escalera. La recomendación es tener una escalera de 3 a 4 peldaños como mínimo para tener acceso a los espacios altos de tu hogar. Segundo, un metro o cinta métrica. Esta herramienta es de gran ayuda para medir espacios o al momento de realizar alguna compra. Tercero, martillo. Este elemento es fundamental al momento de colocar y extraer clavo. Utilízalo para colgar cosas como espejos, repisas, cuadros, armar muebles, etcétera. Cuarto, destornilladores. Tener en la casa un kit completo destornilladores. Te será siempre muy útil para armar o desarmar los objetos. Quinto, taladro. Es una herramienta que puedes encontrar en dos presentaciones, manual o eléctrico. Lo podrás utilizar para hacer perforaciones, colocar tornillos o sujetar repisas. Sexto, si necesitas acceder a espacios pequeños y oscuros para hacer alguna reparación, la linterna te brindará visibilidad, o si en el caso de un apagón de luz en su casa, es de gran utilidad. Séptimo, brochas. Adquiere brochas de varios tamaños que te sirvan para diferentes tareas como pintar, restaurar objetos y superficies. Octavo, llave inglesa. Con este elemento podrás ajustar o desajustar diferentes tuercas. Lo ideal es tener al menos dos de distintos tamaños. Noveno, guantes. Cuando vas a realizar alguna tarea de lugar en la que sea necesario el uso de herramientas como llaves, o que impliquen la fuerza, deberás utilizar guantes de un material resistente para que te proteja de golpes o cualquier tipo de accidente. Décimo y último, nivel de brújula. Esta herramienta es utilizada para lograr que tus cuadros, repisas, estantería o espejos queden rectos y no haya que volver a taladrar o poner una puntilla si quedó torcido. Como ves, las herramientas para el hogar que no pueden faltar en tu casa son de uso sencillo y muy útiles para facilitarte las tareas del día a día. Y nos vemos en un próximo Tics del Agro. ¡Hasta pronto!